Yo voy a hacer una charla conversada, así que los invito a que conversemos a lo largo de lo único que como iStreaming y lo están grabando, yo voy a repetir las preguntas de ustedes, así que si hacen una pregunta que sea como concisa, así la puedo repetir para que todo el mundo la pueda escuchar y podamos ir sobre ella. La idea es charlar un poco sobre esto, sobre los mitos en relación a la adquisición del lenguaje, la lectura, la escritura. La escritura es como el último, es el primo más lejano, lo vamos a tomar como de costado, pero la idea es conversar y para conversar sobre los mitos nada mejor que ver teorías. Entonces, qué cosas son para ver qué cosas no son. Entonces, no es un listado de esto sí, esto no, sino es una historia de cómo es que nosotros los seres humanos hablamos y por qué lo juntamos con la lectura, porque la lectura es lenguaje. No hay lectura sin lenguaje, algún tipo de lenguaje, pero la lectura es un proceso mediado por el lenguaje. Entonces, cuando pasa algo en el lenguaje, pasa algo en la lectura, y la lectura y la escritura son como las dos partes de una moneda, donde predomina la lectura y donde los desórdenes y las dificultades se marcan por la lectura y no por la escritura, pero pueden caer además en la escritura o no. Entonces, la idea un poco es pensar por qué vamos a hablar del lenguaje. Y no es una pregunta, uno dice, bueno, ¿por qué? Porque decidimos hablar del lenguaje. Sí, más allá de que yo soy lingüista y que a mí me encanta y que me parece que es fascinante, ustedes se van a ir de acá convencidos de que es fascinante también, la idea es que todos tenemos una idea de qué es el lenguaje. Si yo, antes de empezar, les dijera, bueno, ¿qué es el lenguaje? ¿Cómo es que los seres humanos hablamos? Todos tenemos una idea, no tenemos todos una idea de física cuántica o física mecánica. Probablemente tampoco tenemos una idea muy armada de cómo es que escuchamos o cómo es cómo, por qué, cómo vemos. Bueno, porque tenemos un órgano, los ojos, porque hay unos nervios ópticos, pero no mucho más que eso. En cambio, habitualmente, todos tenemos mucho más que eso, de una idea de cómo es que hablamos, impacta en todos los órdenes de la vida, porque lo que nosotros pensemos en relación, de hecho, lo que pensamos en relación a cómo es que los seres humanos llegamos a hablar, no el proceso mecánico, no el proceso más duro de los músculos, que también los podemos conversar, pero esa es la parte más aburrida, porque eso no es una teoría, eso es un hecho, es como por dónde entra la sangre del corazón y por dónde sale. Lo otro es una teoría, sobre las teorías es mucho más divertido discutir, nos podemos poner de acuerdo o no, pero yo voy a dar fundamentos para la teoría que yo voy a salir a contarles, que es probablemente distinta a la que la mayoría de ustedes maneja como teoría cotidiana, aunque nunca esté formado, y toda esa teoría, todo esto que pensamos respecto al lenguaje, está totalmente relacionado con el aprendizaje. De hecho, veníamos hablando y yo decía, cómo puede ser que los docentes de inicial no tengan una teoría sobre cómo es el lenguaje, porque los docentes de inicial, desde sala de 2 o guardería hasta sala de 5, ven, ven el lenguaje en el proceso, como nadie, nadie más que ellos, casi más que los padres, porque están todo el día y lo ven. Entonces, es tan importante que ellos sepan, como es importante que todos lo manejemos. Pero básicamente, esto marca, por ejemplo, todas las decisiones que vamos a tomar en relación al lenguaje. Y esto no es menor, porque esto tiene que ver con el famoso, no se preocupe, su hijo ya va a hablar, cuando no habla a los dos años, o esperemos que ya va a hacer tal o cual cosa, o sáquele la televisión, o háblele más, léale un libro. Todas esas recomendaciones, todos esos comentarios que nosotros hacemos, que hacen los docentes, los pediatras, los fonoaudiólogos, los directores de colegio, el portero y el verdulero, están basados en qué? En esta idea que tenemos de qué es el lenguaje. Si no, no lo haríamos. No hacemos esos mismos comentarios respecto de caminar o mirar, pero todos hacemos comentarios respecto del lenguaje, aunque no nos demos cuenta. Y entonces, estas ideas determinan todo esto. Determinan qué consideramos un problema. A los dos años no hablas un problema o esperamos. En primer grado no lee. ¿Es un problema o esperamos? Y esto es lenguaje también, es lo que vamos a llegar, por eso está todo junto. Y si no habla y decidimos hacer algo, ¿qué tipo de cosas hacemos? ¿Vamos al psicólogo, vamos al psicopedagogo, vamos al fonoaudiólogo, vamos al neurólogo? ¿Vamos al psicomotricista, vamos a terapia ocupacional, vamos a mundojuego y jugamos con los chicos o vamos a la plaza? ¿O hacemos todo o dos de estas cosas? ¿Cuáles dos? Todo esto tiene que ver con esa idea que tenemos. Y las ideas que tenemos determinan qué tipo de cosas podemos pensar y cuáles no son verosímiles o no son lógicas y no son consecuencias lógicas de nuestro pensamiento. Y entonces, en última instancia, hay un punto acá fundamental que a lo largo, esta idea que tenemos, determina también qué decisiones educativas tomamos. ¿Colegio bilingüe? No bilingüe. No puede colegio bilingüe porque habla poco. Puede colegio bilingüe aunque habla poco. No puede colegio bilingüe porque lee mal. Puede colegio bilingüe aunque lea mal. Pongo maestra integradora, no pongo maestra integradora. Va medio turno, va doble turno. ¿Escuela especial? No escuela especial. Hay un montón de decisiones que no es sólo esto, pero es en gran parte esto. Entonces, vamos a conversar un poco de esto. Esto hace... y ahora ya no. Pero yo he decidido no sacarle igual de la presentación. Me preguntaban por qué tenía el asterisco ahí arriba. Porque esta es una cita de Google. Hasta hace muy poco tiempo, cuando uno ponía trastornos del lenguaje o retardos en el lenguaje, en Google decía esto. Pueden ser de origen neurofisiológico, pero la mayoría de las veces las causas son estimulación verbal pobre o insuficiente, carencia afectiva o excesiva protección. Como verán, hay una idea muy armada acá de qué es el lenguaje. Es un objeto psicológico que se mueve para donde sea, para bien o para mal, en relación a la vida afectiva de los chicos. Bueno, más allá de que uno le parezca bien o no, acá tienen un muy buen ejemplo de una idea. Y entonces, si yo sigo esto y un chico a los tres años no habla, tiene que ir al psicólogo. Y básicamente lo que hago es un trabajo vincular. Es lo que se hace habitualmente o algo de ese tipo. Pero esta es una idea muy frecuente. Yo les diría que es la idea más frecuente en lo que se llama folk psychology o psicología popular. Lo que la gente cree que es sin tener ninguna formación al respecto. Y esto no es despectivo, es una descripción. La gente que no trabaja sobre el lenguaje no tiene por qué tener una formación en lenguaje. Pero como les dije desde el comienzo, todos tenemos una idea del lenguaje. Porque es un objeto social en un punto. Porque es lo que nos une. Todos hablamos entre todos. Entonces tenemos una forma. Y además, muy fuertemente en nuestra comunidad. Porque todo el periodo marcado por los años fuertes entre los años 60 y los años 80 en la Argentina estuvieron muy marcados por todo lo que fue el pensamiento estructuralista francés, el psicoanálisis y el desarrollo de la psicopedagogía fuertemente organizado en relación a estas teorías. Y entonces esto no es ni más ni menos que Saussure. Es lo que se sigue de la idea del pensamiento como objeto social. Entonces, el problema es que si yo les dijera ¿Ustedes se les ocurriría decirle a alguien cuyo hijo no camina al año y medio que no camina porque lo caminaron poco? Que no camina porque lo sobreprotegen? Que no camina porque hay excesiva protección? Que no camina por falta de estimulación? ¿Cuántos conocen de ese caso? Se ríen. Ustedes no se ven entre ustedes, pero yo los veo. Y el 80% de ustedes se ríe como diciendo obvio. Obvio, pero tan obvio como es, tan frecuente es lo otro. Y entonces, es muy interesante. Nunca nadie piensa porque está este concepto del lenguaje social. Y el caminar es mental. Hablábamos hace un rato de reducir todo el reduccionismo a las neurociencias y yo decía, todo es el cerebro. Nos puede gustar o no, pero todo es el cerebro. Hasta el amor es el cerebro. Lo cual no habla mal del amor, ni mal del cerebro, ni bien de nada. Es una descripción de una situación. Todo en nuestra vida pasa por el cerebro. Entonces, lo cual no quiere decir que sea una cuestión muy racional. Todo lo contrario. Pero pasa por ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y en nuestro ejercicio de hoy, nuestro sujeto se va a llamar Pedro. Y entonces, alguien se ríe porque alguna vez me escuchó hacer todo este comentario. Pero es una buena forma de revolver a foja cero sobre el lenguaje. Entonces, supongamos que yo tengo un chico de 10 años. Un chico de 10 años saludable, normal. Yo puedo decir de ese chico que se llama Pedro que tiene buena memoria. ¿Podría decir de una persona que tiene buena memoria? Es algo que yo puedo decir. Y todos pensarían, si yo digo Pedro tiene buena memoria, me dirían, bueno, Pedro se acuerda de las cosas. Podríamos preguntar si las cosas que ve, las cosas que escucha, pero se acuerda, digamos. Es memorioso, como Funes. Yo podría decir que Pedro es muy inteligente. Es una aseveración que yo puedo hacer. Y automáticamente la mayoría de la gente pensaría en qué le va a venir en el colegio. En cuestiones generales que tienen que ver con el funcionamiento cognitivo. Más allá de las definiciones que yo tenga de inteligencia. Pero es algo que se usa habitualmente. Yo podría decir que Pedro habla un ruso. Es algo que yo podría decir de una persona. Entonces, yo les voy a pedir que levanten la mano. Si yo dijera que Pedro, él va a ser Pedro hoy, que Pedro habla buen ruso, ¿cuántos de ustedes pensarían que Pedro nació en Rusia o su lengua materna es el ruso? Para los que no están viendo, nadie levantó la mano. Por alguna razón, a pesar de que habla buen ruso, a ninguno se le ocurre que Pedro es ruso o su lengua materna es ruso. Si yo digo que Pedro sabe ruso, que también es una aseveración que yo puedo hacer de Pedro, levanten la mano quienes aceptarían pensar que Pedro nació en Rusia o su primera lengua es ruso. Podría ser. ¿Los demás es de inhibidos o de que piensan que no? No. Bien. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que todos aquellos que saben castellano levanten la mano. Bien, ¿son todos hablantes de castellano? ¿Nacieron acá o su primera lengua es materna? ¿Por qué no levantaron la mano con el Pedro sabe ruso? Porque algo les hace ruido. Porque automáticamente cuando uno empieza con esto, empieza a hacerles ruido algo que va más allá de que estemos hablando de lenguaje. Si yo digo que Pedro habla castellano, ¿alguien diría que Pedro nació en un país que habla castellano y su primera lengua es castellano? ¿Lo aceptarían como algo posible? ¿Quiénes de ustedes hablan castellano? Levanten la mano, por favor. Muy bien, bajen la mano. Por favor, ¿quiénes de ustedes hablan inglés acá? ¿Su primera lengua es el inglés? ¿Hablan igual que el castellano? Salvo el señor. ¿Hablan igual que el castellano? No. ¿Levantaron la mano igual? Sí. Tenemos un problema. Tenemos un problema y el problema es ¿cuál es la relación que tenemos los hablantes con nuestro lenguaje? Nosotros sabemos el lenguaje, hablamos el lenguaje y no es una pregunta menor porque es la pregunta que nos lleva a decir ¿cuál es la relación de un individuo con este objeto cognitivo? Yo tengo memoria. No sé memoria. Tengo. Las personas tenemos mala o buena memoria y la puedo cuantificar. Pero ustedes, parte de lo que les hizo ruido antes, es el muy y el buen. Que yo dije, habla buen ruso. Porque es una trampa. Uno no dice habitualmente que hable un buen lenguaje a menos que sea Borges. Entonces dice un muy buen castellano. Pero tiene que ver con la literatura y no con el lenguaje cotidiano. Entonces, yo podría decir que yo conozco el lenguaje como hoy lo conocí a Galo. Como lo conocí a Galo. Y la verdad que la relación es muy distinta. Yo podría decir que yo sé mi lenguaje. O Pedro sabe su lenguaje como yo sé la tabla del 2. También, es muy distinto, es muy difícil. Porque un día no sabía la tabla del 2 y otro día la supe. Y no podría hacer ese corte con el lenguaje. Es muy difícil decir dónde lo corto. Y entonces, la pregunta es, ¿qué uso yo? Yo conozco mi lenguaje, yo sé mi lenguaje. Porque la verdad es que nadie sabe cómo sabe su lenguaje. ¿Ustedes saben cómo hablan? ¿Podrían decir cómo es que hablan? Imposible. Es un proceso automático. Del que somos muy conscientes en relación a los chicos y lo que hay que hacer y no hay que hacer. Pero no tenemos ni idea cómo hablamos. Y en verdad, nadie sabe cómo habla. Como tampoco nadie sabe cómo camina. Y cualquiera que alguna vez haya trabajado en rehabilitación, por ejemplo. Si yo les dijera, denme una instrucción, voy a tomar agua. Está el vaso acá. Díganme cuál es el movimiento para agarrar el vaso. ¿Qué hago primero? Sería, a ver, es una de las cosas más difíciles en robótica. Son todos los pasos, las instrucciones para acciones muy comunes. Muy comunes, ¿por qué? No porque sean simples, sino por la cotidianeidad. Porque nuestro cerebro las hace con una facilidad extrema, salvo en un grupo de seres humanos, que ahora vamos a ver, en la que no pasa fácil. Y cuando no pasa fácil es como que le sacamos la carta de abajo a un castillo de naipes y no entendemos por qué se cae. A menos que lo pensemos así y de golpe lo entendemos perfectamente y deja de ser un problema grave. Entonces, básicamente, nadie sabe cómo sabe su lenguaje porque el lenguaje es mucho más interno a nosotros que lo que habitualmente suponemos, sospechamos, de una forma poco reflexiva. Porque la realidad es que cuando decimos que aprende de la mamá o la tele o el libro o lo que sea, uno no tiene una reflexión científica sobre eso. Entonces, yo les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que ahí aparece como la experiencia de Nicaragua. Que es una historia, es un experimento científico natural, es un experimento ecológico, no planteado como un experimento, sino una cosa que pasó y que nos permite ver algo maravilloso, que es el desarrollo del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de desarrollar el lenguaje y no de aprender el lenguaje, no de adquirirlo. Porque yo estoy hablando de sacar algo que tengo adentro y no de agarrar algo que está afuera. Que son las dos formas para pensar el lenguaje. Un objeto externo, social, cultural, del cual aprendemos y aprendemos y agarramos, y que como decía Chomsky, que fue mi profesor, uno podría entonces agarrar una parte y otra otra parte, porque lógicamente sería posible y de hecho no sucede, o un objeto interno que tenemos como seres humanos, que nos define como humanos, en parte, y que es como otro órgano del cuerpo. Es algo que forma parte de nosotros y que se desarrolla en el desarrollo humano. Y entonces voy a volver a Nicaragua, después vamos a volver sobre esto. Nicaragua hasta los años 80 era un país muy empobrecido, dejando de exquisiciones todas las cuestiones políticas al respecto. Era un país básicamente rural, sin un sistema de alfabetización como país. Es decir, el gran porcentaje de su población, más del 80%, era rural y analfabeta. Una cosa tremenda. Cuando fue la revolución en Nicaragua, una de las primeras decisiones políticas fue alfabetizar a la población. Alfabetizar a la población era muy difícil porque no había maestros, y porque no había escuelas, y porque no había cómo alfabetizar, porque el 80% eran alfabetos. Y entonces el gobierno de Nicaragua le pidió ayuda al Departamento de Lingüística del MIT, donde está Chomsky, que por ser una persona muy de izquierda en su posición política, inmediatamente dijo que sí, sin ser el director del departamento, pero se armó un equipo muy interesante, que fue a Nicaragua a colaborar en el proceso de alfabetización. Por eso se conoce la historia. El tema es que entre que se tomó la decisión política de, vamos a alfabetizar Nicaragua, llamemos al MIT, y el MIT llegó, pasó un tiempo, estas cosas demoran, papelerío, viajes, etcétera, 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 cuando llegó el primer contingente de lingüistas, hace un tiempo que el Ministerio de Educación de Nicaragua había tomado ciertas decisiones generales, de sentido común. Irán las siguientes. Dividamos a la población por zonas. Piense que era una población básicamente rural, muy desperdigada. No es que la gente vivía junta y todo el mundo tenía contacto entre sí. Entonces lo que hicieron fue dividir, como si les dijera, en zonas, en comunas, y todos ustedes que vivían por esta zona quedaron en la misma comuna, ustedes en otra y así. Entonces poníamos un colegio acá, uno acá, que era la casa de alguno. No había infraestructura. Y entonces se pararon así a la población. Hasta que se encontraron que tenían un problema. Tenían una población que no entraba a ningún lado. Eran los sordos. Los sordos. Como en todo país hay sordos. La sordera es una cosa que sucede. No depende de la cultura. Y entonces se encontraron con que había sordos aquí y allí. No mucho, pero había. Y entonces el sentido común les dijo los sordos tienen algo en común entre ellos y nada en común con los demás. Juntémoslos a todos. Y entonces agarraron los sordos de todas las comunas en esta escuela. Juntaron a los sordos. Que eran sordos de todas las edades. Porque alfabetizaban a toda la población analfabeta. No a los niños. Y entonces estos sordos que se juntaron todos en una escuela tenían algo en común. Que es que no tenían ninguna forma de comunicarse con nadie. Pero además no habían sido instruidos en ningún lenguaje para sordos. En ninguna lengua de señas. Porque no había. Cada uno se comunicaba con sus cuatro vecinos. Papá, mamá, el señor con el que cambiaba grano por conejos o lo que fuera con sus señas, las necesarias. Comer, dormir, me pica, lo que sea. Señas que cada uno había desarrollado en relación a su medio ambiente que era un microambiente. Y entonces los juntaron a todos. Y entonces llegó el primer contingente para estudiar, para colaborar en el programa de alfabetización. y se encontró con algo que no llama mucho la atención. Pero es el primer paso a un descubrimiento maravilloso. Se encontraron con que ellos cuatro que eran los sordos que habían juntado, que tenían 60 años, 15, 14, no importa, estaban todos mezclados y que no se conocían, habían armado una especie de lenguaje de señas común, entre comillas. Algo así como un Spanglish, yo querer coffee. Esto que se llama una lengua de contacto. Cuando dos comunidades que hablan idiomas distintos encuentran como un punto intermedio para poder comunicarse. Es decir, que mi seña de comer y la seña de él de comer se habían convertido tal vez en una común que los cuatro manejábamos. Esto se llama lengua de contacto. Técnicamente en lingüística se llama un PIDGIN. P-I-D-G-I-N. Que es el primer estadio de una lengua de contacto. Esto es, uno dice, bueno, ¿qué tiene de interesante esto? Bueno, tiene de interesante que los lingüistas, como somos lingüistas y nos gustan las lenguas, fueron a mirar cómo era esa lengua. Porque nadie les había enseñado. No habían oído nunca el lenguaje natural. Y se encontraron con que esa lengua de estos cuatro, que era rarísima y muy básica, tenía cosas que tienen las lenguas naturales. Tenía verbos, tenía acciones, tenía cosas que suceden en una lengua que nunca habían escuchado. Y entonces, la primera pregunta es, ¿por qué tiene algo de una lengua que yo supuestamente aprendo si no la pude haber aprendido porque nunca la escuché? Y entonces, esa fue la primera impresión. Pero después vino el sumum de los lingüistas, si quieren, que es segunda decisión política educativa en relación a los sordos de Nicaragua. Todo niño sordo de Nicaragua viene a esta escuela. ¿Por qué? Porque acá hay sordos. Son como ellos, les van a poder enseñar y el maestro que va a esa escuela ya aprendió a trabajar con sordos porque le enseñaron. Entonces, lógicamente, todos los sordos vienen acá. Pero, ¿qué diferencia hay? Los sordos que entraron en todas las otras camadas eran niños chiquitos porque la primera camada barrió a la población de Nicaragua en su conjunto. Todos los demás eran niños chicos en pleno periodo crítico de desarrollo cognitivo y lingüístico. Y entonces, empezaron a venir los chicos desde muy chiquitos. No se esperaba al primer grado. Que fueran antes porque había sordos, había pares. Nada más importante para alguien que tiene una dificultad tan extrema que tener un par. Entonces, los sordos empezaron a venir. Pocos, porque había pocos, pero todos acá. Y volvieron los lingüistas y volvimos a mirar. ¿Y qué descubrieron? Un día entraron los lingüistas y vieron que ellos cuatro, que eran los primeros cuatro sordos, tenían su lengua de señas. Y ellos cinco, que eran los segundos, tenían... Se movían a otra velocidad. Era otro mundo. Y entonces, lo que se dieron cuenta es que los chicos que habían ingresado a la escuela de chiquitos tenían un sistema lingüístico de señas absolutamente sofisticado con todas las características de la lengua natural. Con todas las características me refiero a todo lo que tiene como estructura sintáctica una lengua que nunca habían escuchado. solo habían estado expuestos a esas señas. Pero las de ellos eran infinitamente más sofisticadas y complejas. Eran como nuestro idioma. ¿Por qué? Porque estaban en pleno periodo de desarrollo lingüístico cuando tuvieron ese estímulo para desarrollar algo que se llama la gramática universal. Y ahora vamos a ver. Y entonces eso que tienen esa segunda lengua de señas de Nicaragua en Nicaragua existen las dos es lo que técnicamente en lingüística se llama un creol un criollo. Es la segunda etapa de las lenguas de contacto. Es una lengua de contacto con todas las reglas gramaticales. Es muy difícil conocer esa experiencia y seguir pensando que uno aprende el lenguaje del papá que le hable y lo mire y lo quiere mucho. No hay ninguna duda que las relaciones con nuestros cuidadores primarios y nuestro medio ambiente son fundamentales para la salud del ser humano y sobre todo para sobrevivir. Pero mal que nos pese no son para hablar ni para caminar ni para mirar. El lenguaje va por el lado de caminar y mirar que esa es la gran diferencia de hoy a lo que pensaban antes la mayoría de ustedes o no, tal vez algunos no. Pero básicamente esto es lo que Pinker en el libro de 1994 del instinto del lenguaje dijo que el hombre sabe hablar aprende a hablar más o menos como la araña aprende a tejer la telaraña. Y por tanto Pinker lo que dijo es que es el producto de un instinto biológico y esto es lo que se llama técnicamente el innatismo. Cuando uno dice como yo que soy innatista en lenguaje creo esto más o menos le pongo de acá le saco de allá pero esta es la idea la idea central es esta. La idea es que los seres humanos hacemos con un programa que llamamos la gramática universal con el que que lo transmitimos genéticamente que forma parte de la especie que evolucionó con la especie y que me permite aprender desarrollar técnicamente cualquier lenguaje natural que existe. de hecho no aparecen lenguajes como hongos después de la lluvia en el mundo hay tantos lenguajes puedo descubrir una civilización con su lenguaje pero no es que de golpe aparece un lenguaje entonces es esta capacidad y es la mejor forma de pensarlo es imagínense que los seres humanos nacemos con un teclado de piano que tiene un número aleatorio 100 teclas blancas olvídense que si el número es 100 o 50 no importa y nacemos con este teclado que esa es nuestra gramática universal y cuando nacemos la experiencia auditiva que excede a las relaciones amorosas primarias porque hay palabras y lenguaje en la sala de parto en el colectivo y en todos lados esa experiencia auditiva son las manos que tocan el piano y suena para todos los que escuchamos castellano y para él que además escucho inglés sos bilingüe de nacimiento suena chiring y piano a cuatro manos chorón porque además escucha el inglés y eso es lo que se llama técnicamente fijar los parámetros es decir la experiencia me dice de toda esa gramática universal que yo tengo que es totalmente abstracta que necesito necesito estas cosas y eso es como prender y apagar tocar una tecla o no tocarla o prender o apagar una llave de luz y el ejemplo más fácil para entenderlo es yo en castellano puedo decir voy al cine pero en inglés no puedo decir went to the movies necesito decir poner el sujeto porque el verbo del inglés salvo la tercera del singular no marca la persona entonces si yo digo went to the movies me van a preguntar quién who went to the movies en cambio si yo digo en castellano fue al cine la duda si fue Pedro o María pero es la tercera persona en inglés no lo marca en las lenguas del mundo algunas marcan y otras no marcan es como una tecla que no es lo que que la tecla no me dice sujeto tácito no sujeto tácito la regla me dice el verbo marca persona o el verbo no marca persona y así sucesivamente y así se van armando el castellano el inglés el francés el suajili el holandés el flamenco que se parece al alemán pero no y así algunas tienen más teclas en común por eso cuando queremos aprender otro idioma cuantas más teclas en común tengamos más simple es menos hay que traer de vuelta de atrás entonces esta es un poco la idea del desarrollo del lenguaje en relación a la gramática universal es el sistema de la gramática biológicamente dado es lo que sabemos del lenguaje cuando nacemos pero no sabemos como lo sabemos y nosotros los lingüistas a esto de saber y conocer la lengua le decimos cognates es un término que desarrolló Chomsky para describir esto que no es ni saber ni conocer un lenguaje yo no sé castellano o no conozco castellano yo cognates castellano que es la forma de decir solo se refiere al lenguaje y es esta relación única que todos los seres humanos tenemos con ese único objeto con el que tenemos que es el lenguaje que es distinto de todas las otras cosas y que lo tenemos biológicamente dado y entonces si yo lo pienso así entonces sí cuando un chico no habla o habla poco a los tres años yo lo que pienso es que pasa algo en este camino y no en el camino de las relaciones humanas pero tengo que pensar que porque la pregunta a esto es ¿y por qué los seres humanos no nacemos hablando si es biológicamente dado? es un problema es un problema de la teoría bueno es un problema de la teoría más o menos porque tampoco nacemos mirando como vemos después es decir los sistemas biológicos los sistemas genéticos se despliegan en el tiempo la visión se despliega en el tiempo y esto está muy basado en la teoría de Marx de la visión y esto se despliega en el tiempo igual que la visión entonces vuelvo para acá algunos aspectos de la gramática crecen en el tiempo y además la experiencia es acumulativa yo hoy tengo una experiencia y mañana tengo la de hoy y la de ayer y así sucesivamente y voy teniendo cada vez más experiencia que me da cada vez más vocabulario el vocabulario lo tomo de la experiencia lo aprendo porque si no no podríamos tener palabras nuevas lo que tengo es un sistema léxico que me permite guardarlo muy bien muy ordenado encontrar todas las palabras que quiero pero yo no nací con la palabra computadora en mi sistema porque no hay sistema que alcance para todos los vocabularios que hay entonces lo que se escucha entre el nacimiento y sobre todo los ocho años es cada vez esto es lo que tiene que pasar un maestro en sala de dos tiene que recibir el chico acá y largarlo acá si entre que en marzo de sala de dos y noviembre de sala de dos tenemos la misma línea así estamos en problemas porque el desarrollo natural es este cada vez más cada vez más más estructura más sofisticado más vocabulario más uso más el desarrollo humano es cada vez más más y más sofisticado entonces pensándolo así pensando que el lenguaje es un objeto biológico que se desarrolla que necesita de la experiencia pero que la experiencia determina qué lenguaje va a hablar y no si va a hablar esa es la gran diferencia la experiencia es castellano inglés francés y no la experiencia no es que dice este habla este no habla y entonces yo tengo el desarrollo normal que es el 90% más o menos y tengo un grupo de chicos que tienen dificultades chicos que después eran grandes con o sin esas dificultades que tienen algún tipo de trastorno y cuando hablamos de trastorno y vuelvo me refiero al trastorno en esa gramática universal es un trastorno de la organización entre esa gramática universal y su paso a la gramática particular el castellano para nuestro caso castellano inglés para el caso del señor entonces el lenguaje se desarrolla normalmente acá estamos ahí está y en algunos casos hay dificultades y hay dificultades que las llamamos de dos tipos las más simples son los chicos que hablan tarde que uno se encuentra con una señora y dice ay que lindo cuántos años tiene dos y medio y uno dice ups pensé que tenía uno dice uno para adentro porque no habla por ninguna otra cosa no porque no caminen porque no habla uno como escucha hablar a un chico lo marca muchísimo en la percepción de hecho la percepción de los docentes es fundamental eso por eso es fundamental que entiendan esto entonces los trastornos del desarrollo del lenguaje son muy simples en chicos chiquitos pero hay otra categoría más compleja que es de la que nos vamos a ocupar un ratito porque tiene que ver con el colegio después y que son los trastornos específicos del lenguaje básicamente esta es la gran diferencia estos son los trastornos del desarrollo del lenguaje que son los que estaban acá y los otros son estos esta es la sigla en inglés Specific Language Impairment o trastorno específico del lenguaje y son dos mundos todos queremos si nos toca queremos estar de este lado ¿por qué? pues son trastornos simples como verán son poco específicos poco complejos en chicos chiquitos en la rayita es un menos comparado a más específicos más complejos y en chicos más grandes básicamente en términos muy generales a partir de los cuatro años todos los trastornos del lenguaje por definición caen de este lado todos no existe trastorno del desarrollo del lenguaje después de los cuatro años ¿por qué? por la edad porque para los cuatro años ya la brecha tiene que estar muy abierta las estructuras son enormes lo que tiene es mucho si no lo tiene ya es un problema y este es un diagnóstico que se hace hasta los tres años y tengo una brecha acá en el medio siempre hasta los tres es un trastorno del desarrollo del lenguaje y desde los cuatro un trastorno específico y en el medio depende del trastorno un chico que hace una consulta a partir de los tres uno ya podría pensar en este diagnóstico pero básicamente para en términos generales el trastorno específico del lenguaje son aquellos chicos que por ejemplo se escucha que dicen que está lo vaca o el mesa o la caballos o el caballos digamos que hay falta de concordancia morfológica dificultades con la estructura que le faltan lo que uno diría en términos muy simples las palabras cortas preposiciones artículos pronombres que es lo que le da la estructura a la oración porque nosotros no declinamos en castellano tenemos preposiciones voy al cine vengo del cine necesito al o del para que me marque la dirección entonces si no tengo eso es voy cine voy al cine no, no fui al cine pero si no conjugan chicos chiquitos viniendo cine o yendo cine uno no sabe si yendo hacia el cine o yendo del cine que es lo que pasa muy frecuentemente con estos chicos en la ronda de los lunes a la mañana en el jardín de infantes ¿qué hiciste el fin de semana? y yo siempre doy el mismo ejemplo el chico que dice abuela McDonald's entonces la maestra empieza ¿fuiste a McDonald's con la abuela? no ¿la abuela te compró McDonald's? no ¿fuiste comiste McDonald's? ¿la abuela trajo McDonald's? no ¿a la abuela le gusta McDonald's? no para descubrir que fue a la casa de la abuela que vive al lado de McDonald's por ejemplo y no la otra abuela eso es un típico trastorno específico del lenguaje y se llama específico no porque no afecte nada sino porque tiene especificidades de la estructura sintáctica de la estructura léxica de la estructura morfológica y de la estructura fonológica que es algo así como el mapa de los sonidos en la mente es una forma que a mí me gusta para describir algo a la gente que no maneja el lenguaje que es un lenguaje es un área árida si uno entra en estructura pero nosotros tenemos algunos sonidos no tenemos muchos si yo digo caballo y caballo ¿cuántos escucharon que yo dije una palabra distinta? levanten la mano ninguno uno si yo digo bote y pote ¿cuántos escucharon palabras distintas? levanten la mano todos la diferencia entre bote y pote caballo y caballo es exactamente la misma bote y pote la diferencia entre b y p es que en una las cuerdas vocales suenan y en otra no es decir es un sonido sordo o sonoro para la descripción fonética fonológica del sonido cuando yo dije caballo caballo hice una ll sonora y una ll sorda que en este que para el castellano del río de la plata no tiene ninguna relevancia a nadie le importa entonces el sistema cognitivo que es muy eficiente la anula el ejemplo más común de esto es tintolelía tintorería los japoneses ustedes se rían y los japoneses escuchan la misma diferencia que escucharon todos menos ella en mi caballo caballo ninguna porque son alófonos de un mismo fonema son dos formas para producir el mismo ruido el mismo no tiene valor si yo digo leer o reír para un japonés es lo mismo no es sordo al sonido no lo tiene clasificado como distinto eso digo yo el mapa de los sonidos es el mapa que me dice esto importa esto no importa entonces yo estoy trabajando con una chica por ejemplo una chiquita disléxica que nació y se crió en Tailandia tiene muchas dificultades para diferenciar la L y la R yo no entendía por qué hasta que le pregunté a la madre la chica no habla tailandés habla inglés y español educada en escuela inglesa ya sin ninguna exposición más que la nada y la nada pesa cuando le pregunté a la madre la L y la R en Tailandia tienen valor diferencial ninguno una L o una R bien pronunciada es la otra y ahí entendí por qué esta chica y ahí tienen lo del lenguaje está en todos lados excede a las relaciones que nosotros consideramos fundamentales y que son fundamentales para todo lo otro entonces todo esto puede estar comprometido en los trastornos del lenguaje y todo esto es lo que después va a hacer que la gran mayoría de los chicos que en un periodo alrededor de los cuatro años caigan en este mundo tengan dificultades de aprendizaje después pero solo puedo decir eso si yo acepto que el lenguaje es un constructo neurobiológico si no no puedo porque si el lenguaje es por las relaciones interpersonales entonces no tengo este tipo de trastorno entonces no tengo otro trastorno que se siga de acá cuestiones de lógica científica entonces con la comunicación me pasa lo mismo pero lo vamos vamos a seguir de largo porque digamos lo que quiero decir es que tenemos desarrollo normal y trastornos de la comunicación que es todo un mundo y que es distinto no es lo mismo tener estructura lingüística y no usarla que no tenerla y en esto el caso típico es el mutismo selectivo los chicos que tienen lenguaje pero no lo usan eso es un trastorno de la comunicación no del lenguaje a menos que yo pueda probar que tiene dificultades de estructura entonces llegamos acá a la lectura porque viene pegado al otro los chicos que estaban de este lado vamos a ver qué pasa y entonces si yo tuviera que recapitular yo diría que el lenguaje es un desarrollo instintivo y propio de la especie los seres humanos hablamos nos toca en algún momento y señores esto es muy importante los chicos comienzan a hablar al año no a los dos o a los tres al año el chico dice mamá, papá, nene, nena agua las palabras básicas a los dos años habla con frases suelen ser palabras-frase de a dos pero a los dos años habla con cierta estructura al lado del lenguaje la lectura es un aprendizaje la lectura no es un proceso neurobiológico natural del ser humano la lectura es una construcción cultural por tanto la tengo que aprender no me sale solo el lenguaje expuesto mínimamente a condiciones mínimas uno habla uno de los grandes psicólogos del desarrollo infantil dentro de la línea psicoanalítica y a pesar de eso dentro de esto que es Winnicott Winnicott decía dadas condiciones mínimas de normalidad todo niño camina y habla mínimo lo mínimo todos caminan y hablan pero la lectura es un aprendizaje basado en el lenguaje entonces tiene una pata neurobiológica que es para poder leer necesito el lenguaje y ese lenguaje lo traje puesto me vestí bien o me quedó el botón mal abrochado y tengo un trastorno del lenguaje pero viene de ahí entonces y esto es probablemente lo más importante para mí que se lleven ustedes de la charla de hoy el dato más relevante al momento de inicio del primer grado para un chico es el nivel de desarrollo o mejor dicho de déficit lingüístico al momento de ingreso al primer grado un chico que ingresa al primer grado con déficit con una estructura lingüística deficitaria está en riesgo no quiere decir que no puede ir al colegio no quiere decir que sea discapacitado no quiere decir ninguna cosa grave quiere decir que tenemos que ocuparnos tenemos que entender esto ¿por qué? y estos son unos estudios muy interesantes ah, bueno vienen después básicamente este es el circuito de los trastornos específicos del lenguaje salen los trastornos del aprendizaje verbal y el trastorno de aprendizaje verbal más patognomónico el gran trastorno del aprendizaje es la dislexia para que se ubiquen el 80% de los niños con trastornos de aprendizaje tiene dislexia solo el 20% tiene otra cosa pero el 80% tiene esto que está basado en el lenguaje por eso es tan importante el lenguaje y acá vienen los estudios vamos hasta ahí vamos hasta ahí este es un estudio Dorothy Bishop que está ahí arriba citada es una persona probablemente de lo más interesante para leer en todo este ámbito hicieron un estudio con Edmundson en el 87 esto es un estudio para ahora bastante viejo pero ya digamos estos datos no fueron modificados a favor de que estén mal sino que todos los estudios nos dicen es así o peor los estudios decían que el 56% de los chicos que tenían criterios de TEL es decir que tenían un diagnóstico real de trastorno específico del lenguaje a los 4 años siguieron con ese diagnóstico a los 5 años y medio y la edad 5 años y medio está ahí porque es el comienzo promedio del primer grado es decir más de la mitad de los chicos que tienen un TEL entran a primer grado con su trastorno de lenguaje mayor o menor no importa el grupo que mejoró para el momento del ingreso al primer grado es decir mantuvo las mejorías a largo plazo y no tuvo dificultades en la lectura es decir el chico que ingresa al primer grado con una estructura lingüística acorde a edad cronológica y nivel escolar como lo reportamos siempre le fue bien no tuvo dificultades para largo pero miren esto el grupo que tenía dificultades a los 5 años y medio es decir ese grupo mantuvo sus diferencias y a los 8 años y medio es decir entre tercero y cuarto grado estaba muy por debajo del grupo control en todas las áreas es decir cumplía criterios de dislexia a ver de vuelta nada es más importante que saber la estructura del lenguaje de un chico lo cual no quiere decir que uno no tenga que ir por ahí midiendo todo pero si quiere decir que los docentes de sala de 5 y los docentes de primer grado bienvenidos a formarse más en estas áreas y a usar los oídos y a no esperar porque podemos remediar podemos hay un trabajo interesantísimo que se hizo en la escuela en Estados Unidos donde se tomó a los chicos desde sala de 3 hasta cuarto grado y se los siguió y se tomó en sala de 3 en sala de 3 o 4 se tomó una evaluación y el 20% que rindió bajo para el lenguaje que dentro de un programa especial en la escuela pero un programa controlado ciego quiere decir que nadie sabía que estaban en este programa en la escuela supónganse que todos ustedes son el puntaje el 20% con puntajes más bajos del lenguaje acuérdense que yo dije un 10% tiene trastornos del lenguaje es decir que de ese 20% me sobraba la mitad pero tenían puntajes bajos que es decir que seguro tenía todos ahí y seguro me sobraban dividieron a ese grupo en dos y un grupo siguió su ruta con todo el resto de los compañeros como si nada y el otro grupo siguió su ruta como si nada pero además en clase con la misma maestra trabajó más con ciencia fonológica rimas aparear el sonido con la letra canciones silabear cosas simples recontra simples de sala de 5 y de sala de 4 cuando llegaron a tercer grado lo siguieron midiendo todos los grados cuando llegaron a tercer grado ¿qué pasó? el grupo que había recibido más con ciencia fonológica dentro de la clase sin ningún diagnóstico de nada ni nada todos leían dentro de la media algunos justo en el piso esos son los que tienen dificultades el otro grupo tenía un 10% de alumnos con diagnóstico de dislexia ¿qué quiere decir? que se puede hacer un montón yo no puedo evitarlo porque es un la dislexia como vamos a ver es un trastorno neurobiológico porque se sigue un trastorno del lenguaje pero lo que puedo hacer es minimizar casi a cero el impacto en los que no es muy grave entonces siguiendo de acá esto Leonard es uno de los grandes teóricos en trastornos del lenguaje y esta es una frase muy clara para describir y él dice que los trastornos del lenguaje verbal a menudo persisten a lo largo de la vida en formas sutiles y algunas veces en forma dramática ¿cuáles son las formas dramáticas? cuando afecta la lectura y eso son esos son los porcentajes mundiales ¿y por qué son mundiales? porque es una estructura neurobiológica no depende de la cultura puedo usar estadísticas generales no es un trastorno cultural es un trastorno que depende ¿de qué va a depender que sea más cerca del 7 o más cerca del 15 de lo que se llama la opacidad de la lengua? en castellano cada vez que yo digo A escribo A cuando digo O escribo O y cuando digo U escribo U y cuando digo F pongo una F en inglés cuando digo F la F de F podría ser TH, GH, PH, F es una lengua opaca cuando digo U en inglés puedo tener dos O puedo tener montones de variaciones puedo tener una U también podría entonces eso es una lengua opaca cuanto más opaca mayores los índices de dislexia porque es más difícil se les agrega un plus entonces este es un poco lo que veníamos diciendo el 80% de los alumnos con trastorno de aprendizaje es un trastorno de aprendizaje verbal y esto es la dislexia ahora y acá vamos un poco a los mitos en relación a esto si hay mitos en relación a algo de lo que vamos a decir es en relación a la lectura si alguno tiene un hijo que tiene alguna de estas dificultades lo vivió en carne propia si es docente no se siente ofendido si alguna vez dijo alguna de estas cosas pero es muy común en una reunión lo citan a uno porque a su hijo le de poco y le dice mire usted su hijo lee poco pero es importante la lectura en casa leen en casa tienen biblioteca usted le lee a su hijo a la noche cuando lee el diario le comparte el diario se sienta la noche en la cama y le lee un librito leen mucho le gusta la lectura y entonces finalmente después de toda la conversación el docente se acerca al padre y le dice bueno mire porque no le lee un poquito más sería bueno vamos a darle un poco más de tiempo ya va a hacer clic y hasta tercer grado podemos esperar hay tiempo ya va a madurar como decimos nosotros los seres humanos no somos frutas que maduramos colgados del árbol cuando decimos esto nadie se ocupa de qué pasa con ese chico después de eso y eso lo que está esto que está acá lo que me está diciendo es que alguien está pensando al lenguaje a la lectura como un objeto cultural que el padre si el padre lee el chico lee si el padre habla el chico habla es decir una tendencia a ver las dificultades de la lectura como consecuencia de cuestiones parentales medioambientales o emocionales y entonces cuántas veces yo escuché en el consultorio que dice no porque en el colegio me dicen que le ponga más límites y uno piensa ¿qué habrá pensado el docente? ¿cómo une límites con lectura? es un pensamiento interesante ¿cómo llego de un lugar al otro? y ¿cómo llego? es pensar que el chico se niega es pensar en esta decisión voluntaria del chico de no aprender algo que va en contra de la naturaleza humana entonces cuando pasa esto se esperan modificaciones madurativas que la fruta madure y espontáneas porque ya va a ser clic démosle tiempo mientras le damos tiempo pasó de primer grado a segundo y de segundo a tercero y es un problema entonces todos estos son mitos en relación a la dislexia todos estos por ejemplo que los disléxicos son más inteligentes o muy inteligentes de hecho hay sitios en internet que hablan del don de la dislexia algún disléxico pregúntenle si tiene un don lo va a mirar con una cara y va a decir ¿qué don? me cuesta todo lo padezco es decir la realidad es que se ubican en todo el espectro desde muy inteligente hasta muy bajo CI míralo uno como lo mira que los disléxicos se escriben en espejo o invierten letras la realidad es que esa no es un criterio diagnóstico los chicos en su desarrollo pueden escribir en espejo con las dos manos invertir letras y no por eso son disléxicos la dislexia es un diagnóstico de la lectura que no se puede diagnosticar hasta tercer grado de hecho no es así porque cuando lo diagnostico en tercer grado ya es tarde ya lo puedo diagnosticar mucho antes y ahora vamos a ver que los disléxicos compensan esto es muy interesante que compensan su dificultad en la lectura con dones artísticos y visuospaciales son maravillosos músicos hacen unas esculturas increíbles pintan bárbaro pueden hacer todo eso pero además son disléxicos y hacen eso mejor comparados a ellos mismos no son Picasso pueden ser Picasso pueden ser Einstein pero pueden no serlo es decir lo que es importante es que sus habilidades espaciales son mejores que sus habilidades lectoras no es que son mejores que todo el resto del colegio en arte porque si fuera así el problema de pensar eso es que los empiezan a mandar a hacer arte, música de todas las cosas y el resto bueno pero esto le cuesta mucho dejamos que haga lo otro no es así porque además puede leer perfectamente lo otro es que leer 20 minutos todos los días mejora a ver la práctica no mejora la dislexia la dislexia la mejora el tratamiento específico para todos aquellos aspectos de la estructura del lenguaje y algunos otros que vamos a ver que están comprometidos y por eso el chico no lee y finalmente que los chicos ven las palabras al revés la dislexia no es un problema de la percepción ni de la visión tiene que acabar con la visión que la mayoría de los disléxicos tienen problemas para atarse los cordones que son torpes que tienen dificultades espaciales la realidad es esto que dice acá lo único comprobado científicamente que los identifica como grupo es la dificultad para leer y algún nivel de dificultad fonológica y insisto algún nivel que es esto del mapa de los sonidos no todos los chicos tienen el mismo nivel de dificultad fonológica aún con dificultades lectoras ya tienen una cantidad enorme de cosas totalmente extendidas y que no dependen de cuán bueno o malo sea el colegio cuántos años de educación tenga la persona depende de haberse formado en esto que no forma parte general de la educación docente por eso es tan importante lo que hablábamos antes incorporarlo a la formación de los docentes esto es la dislexia la dislexia es más ni menos que eso que dice ahí una severa dificultad para aprender a leer en ausencia de un obvio déficit sensorial o cognitivo y ahí hay varias cuestiones para detenerse mínimamente primero dice solo leer no dice escribir la dislexia es una dificultad para leer habitualmente acompaña la escritura pero si lee perfecto y escribe mal no es disléxico es disléxico si lee mal y leer mal no solo quiere decir leer una 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 como se dice esa es la B o la G una C no es solamente eso la dislexia cada vez más están aunados los criterios en que los chicos más grandes que leen de corrido pero no entienden lo que leen entran dentro de la categoría de dislexia y esto es muy importante porque la comprensión lectora que es un tema muy amplio una parte cae acá adentro no toda una parte es muy importante poder separarlo porque no es lo mismo lo que tengo que hacer pero dislexia es la dificultad para leer y comprender las dislexias más severas es en el proceso lector la dislexia más leve es en la comprensión de lo que leí por algo que se llama eficiencia lectora como lo describió Perfetti que es tal es el esfuerzo que pone mi cabeza para leer que no llego al contenido y es típico que uno le dice a los chicos después de leer bueno contame que leíste ah no pará me dijiste que lea no que entienda y es así son dos procesos que van distintos hasta que se logran unir entonces y lo que es muy importante es que no se diagnostica en sordos ni en ciegos y no se diagnostica en un CI menor de 80 esto está en discusión pero básicamente es un diagnóstico que se hace en gente sana que no se debe a factores emocionales por definición de lo que vine diciendo hasta acá no se debe a factores emocionales y que está dentro de los trastornos de aprendizaje verbal el próximo DSM el DSM 5 habla de trastornos del aprendizaje verbal y ahí incluye dislexia y trastorno de la comprensión lectora como una categoría separada incluida dentro de trastornos de aprendizaje verbal que yo creo que es una discusión que se va a empezar a dar cada vez más por ahora y consenso de la otra forma a mí lo que me interesa es que teniendo en cuenta todo esto pensemos que la heterogeneidad es la norma en la homogeneidad que presupone el sistema educativo porque el sistema educativo presupone que van todos a los 6 años todos a primero 7 todos a segundo y esos son homogéneos son todos distintos y la heterogeneidad del aula más allá de los países como el nuestro que tiene tremendas dificultades socioeconómicas si yo saco eso y me voy a Finlandia el aula es heterogénea ¿por qué? porque tiene 10% de población con trastornos de aprendizaje más otro porcentaje con trastornos de conducta más otro y así esa es la heterogeneidad acá en la quiaca en Finlandia y en Inglaterra en cualquier lado tengo eso no son todos los chicos iguales somos todos seres humanos y somos tremendamente parecidos por eso todos aprendemos y por eso cuando alguno no aprende hay que mirar por qué no aprende no dejar que marche preso vaya solo entonces esto es algo que deben haber visto más de una vez esta es una diapo muy conocida que dice este es nuestro sistema educativo y el señor que está ahí sentadito dice para un sistema de selección justo todo el mundo va a tomar el mismo examen por favor trepe el árbol como verán el mono va a ganar el pescadito no creo que se mueva y el elefante con suerte tirará el árbol es muy lindo y nos habla de la heterogeneidad nosotros tenemos un problema nuestros chicos trepan el árbol los seres humanos no somos especies distintas como estos los seres humanos somos todos iguales con el tiempo hasta hacemos los mismos gestos los seres humanos somos una especie una como tal aprendemos muy parecido distinto en algunas cosas algunos tienen más dificultades pero en verdad podemos ser muy distintos de aspecto pero no somos distintos la heterogeneidad pasa por otro lado no por especies distintas si nosotros les enseñamos bien todos trepan el árbol es posible y seguro dentro del sistema educativo algunos llegan antes y otros llegan después el mejor sistema educativo es el que espera y ayuda a subir al que le cuesta y entonces yo dije que la dislexia es un conjunto de cosas que hay ciertas cosas que hacen que yo no pueda leer y sobre todo me importa esto es una condición a lo largo de la vida cuando a alguien le dicen sos disléxico es disléxico hoy mañana a los 80 y el día que se muere no por eso tiene dificultades toda la vida de que depende del tratamiento que haga y solo del tratamiento que haga no mejora solo porque no es la fruta que madura pero mejoran y los disléxicos salvo un 2% que es gravísimo la mayoría todo el mundo lee y todo el mundo tiene una vida completa después de que lo que se trata es de que termine el colegio bien el colegio es un padecimiento para los chicos estamos trabajando todos sin que sea menos tremendo pero el colegio es alfabético todo el tiempo leo, escribo copio tengo que leer los maestros dicen pero no copia y si para copiar tiene que leer uno no dibuja la letra mi mamá me ama uno lee y se dicta lo escribe entonces es muy importante entender que el colegio es muy difícil pero a largo plazo puede hacer lo que quiera en la vida y nuestro trabajo es lograrlo estas son las áreas que habitualmente se ven comprometidas en la dislexia son cuatro grandes áreas muy en términos generales vocabulario pobre que además como leen poco aumenta poco entonces le cuesta más leer las palabras difíciles no las puede leer y es como un círculo vicioso poca memoria de trabajo es decir lo que le dicen y se lo tiene que acordar enseguida no puede como un número de teléfono por eso no se aprenden las tablas hay que buscar otra forma dificultades en la conciencia fonológica que es lo que les conté el mapa de los sonidos y velocidad de procesamiento tardan más en hacer las cosas y esto se retroalimenta le cuesta tarda más y además naturalmente tarda más entonces las dos partes y este es el punto ¿cuándo se diagnostica? bueno se diagnostica en primer grado lo de tercer grado nos lo sacamos básicamente la escuela argentina espera un niño alfabetizado al final del primer grado si el chico termina en la segunda mitad del primer grado no lee de acuerdo a lo esperado la lógica dice señores vamos a ver por qué no aprendió y vamos a ver qué hay que hacer si hay que esperar esperamos si hay que hacer hacemos pero vamos a ver por qué no aprendió ¿por qué? porque cuando se espera después del primer grado es un problema cuando yo digo vamos a darle tiempo le agrego un montón de problemas al chico lo hago pasar a segundo porque ya va a aprender ya va a hacer clic ya va a aprender entonces los contenidos de segundo que la maestra de segundo llega y empieza a enseñar y escribe y copia y le da para leer y para hacer a nivel de segundo grado pero el chico no lee a nivel de segundo grado entonces ¿qué pasa? se pierde los contenidos se empieza a sentir mal porque no puede empiezan los problemas que aparecen ahí como problemas emocionales de autoestima de frustración de atención y empiezan a haber problemas sociales porque alguno lo carga y le dice y si no se maneja bien en el colegio estas tres cosas son una bomba atómica y entonces llegan a terceros sin diagnóstico y el diagnóstico arranca por atención depresión no quiere ir al colegio se porta mal cualquier cosa y uno tiene que volver al fondo para ver a dónde empezó dónde está la punta de la madeja ¿por qué? porque cuando yo hago el diagnóstico es un diagnóstico para atrás yo estoy diciendo no aprendió a leer no estoy diciendo no está aprendiendo por eso hoy empezamos hablando del lenguaje y los trastornos del lenguaje si yo sé esto yo puedo en sala de cinco ya tener una idea de que este chico está en riesgo y lo sigo de cerca y le digo a la maestra y le digo al maestro y le digo al otro en la escuela lo vamos siguiendo y entonces no esperamos al desastre lo vamos siguiendo lo vamos acompañando y entonces cuando hago el diagnóstico que el diagnóstico hay que hacerlo en un momento y no es una vergüenza es una condición que no tiene nada de vergonzoso y debe ser pública dentro de la escuela entonces puedo hacer lo que tengo que hacer puedo ayudarlo dentro de la escuela y puedo hacer tomar las medidas necesarias para ponerlo a nivel y hacer esto un buen sistema educativo no reparte una caja para cada chico reparte las cajas de acuerdo a las necesidades para que todos puedan ver el partido a este chico le sobra la caja y este necesita dos esto es el aula heterogénea y esto es balancear las estrategias y las cuestiones educativas dentro del aula para que todos puedan aprender así todos pueden aprender esta es la tarea de la escuela y del docente entonces básicamente en el ratito que nos queda el trabajo para hacer esto no tiene que ver con la escuela especial acá yo no lo saqué al chico de la cancha lo que hice fue distribuir los recursos distintos los mismos recursos y los recursos tienen que ver básicamente con los contenidos y con las estrategias la dislexia no es un problema con aprender si Colón descubrió América o Robespierre descubrió América el problema el problema del disléxico es cómo me lo enseñan si me lo cuentan lo aprendí si me lo escriben no lo aprendí entonces básicamente la dislexia es un problema para la modalidad de la presentación no es qué me enseñan no es el contenido es cómo me enseñan son las estrategias es cómo me lo cuentan y entonces lo que tengo que hacer es acomodar las estrategias no tengo que adaptar la currícula el disléxico salvo casos extremos o agarrados muy tarde no necesita adaptación curricular ni programa pedagógico individual ni maestra integradora ni es una discapacidad no entra dentro de discapacidad lo que yo tengo que tener en cuenta es el modo en que el maestro presenta la información el modo en que el chico practica la información y el modo en que el docente evalúa lo que enseñó si yo puedo controlar estas tres variables estoy repartiendo las cajitas de un modo mucho más razonable mucho más justo piensen que el chico que tiene dislexia está siempre en desventaja siempre desde el día uno hasta que termina el colegio y va a la facultad siempre siempre está en desventaja porque el sistema está pensado para leer y escribir entonces siempre dicen bueno y qué hacemos cuáles son las estrategias escolares bueno la verdad que imposible decirlas porque no es una receta de cocina porque no es una serie de cosas es cierto conocimiento que me permita pensar en qué en que las estrategias dependen del nivel de dificultad del chico si lee o no comprende por ejemplo del nivel escolar no es lo mismo segundo grado que sexto grado o tercer año del secundario del tipo de colegio bilingüe o no bilingüe Waldorf no Waldorf doble turno medio turno más firme medio firme depende del funcionamiento general del niño hay chicos que en general además funcionan mejor porque tienen niveles cognitivos mucho más altos que otros o porque tienen dislexias más complejas por montones de cosas más o menos velocidad de procesamiento problemas atencionales agregados o no del conocimiento del docente no es lo mismo trabajar estrategias con un docente que sabe esto que no tiene idea el que no tiene idea le dice dale yo te espero a ver todos hacemos un poquito de silencio y Pepe va a leer si total si le damos tiempo todos pueden no es cierto que todos pueden entonces si eso que todos se ríen eso pasa se pueden imaginar cuánto y cómo y además depende del grupo no es lo mismo un grupo de 10 que un grupo de 30 no es lo mismo un docente que dos docentes entonces básicamente las mejores estrategias no son las de la receta de cocina que es la mejor torta porque no existe son las que perduran en el tiempo quiere decir que fueron pensadas y razonadas y sirven y las paso de primer grado a segundo y de segundo a tercero son las que se revisan periódicamente porque los chicos crecen y los contenidos cambian y no es lo mismo las estrategias para matemáticas de primer grado que para matemáticas de tercer grado son las que se acordaron entre las partes y acá las partes son varias partes sobre todo el docente y el chico pero también el equipo profesional que trabaje y los padres tienen que estar al tanto para poder ayudar son las que son realistas porque si le dicen bueno te voy a tomar oral ah no yo oral no a ver esa no me sirve lo cual lo que dice es que no me vaya a servir mañana porque en ese consenso tengo que ir probando estrategias no hay una que venga de arriba y descubrimos América y todo funciona pero tengo que buscar estrategias de a poco realistas que hagan pequeñas modificaciones que a largo plazo hacen grandes cambios las que parten las que el alumno acepta y comparte y ahí va el ejemplo de la prueba oral las que parten de un diagnóstico adecuado yo no puedo hacer estrategias de aula sin un diagnóstico porque no sé si lo que tiene es dislexia y si lo que no tiene es dislexia tiene ADD o no tiene ninguna de esas cosas y lee y el docente el otro día viene a consulta un chico que el docente le dijo que debía tener dislexia y lo que tiene es algo particular que tiene una velocidad de procesamiento bajísima no es forma de que termine nada pero lee perfecto pero bueno no es la misma estrategia lo que hay que hacer y las que están pensadas para objetivos concretos ¿qué quiere decir? que yo hago esta estrategia para lograr esto yo le segmento la prueba para que pueda hacer la prueba le doy el libro el cuento que mañana vamos a trabajar en clase se lo doy ayer para que lo lea con la mamá en la casa y entonces mañana cuando venga ya lo sepa y cuando yo lo lea lo pueda seguir y lo sepa ya lo haya entendido haya tenido un paso más entonces para cerrar como verán los mitos es la teoría yo lo que les conté es toda otra teoría de cosas que algunos manejaban esta y otros no pero hay muchos mitos muchas ideas populares de basadas en otras teorías en otras épocas basadas en la nada basadas en que si a mí me fue bien ¿por qué no le va a ir bien a él? en un montón de cosas pero la única forma en poder entender sobre todo y operar son los chicos que tienen alguna dificultad a nivel escolar es entender cómo es porque si no lo que pasa es que van tres años al psicólogo y siguen sin saber leer o hacen terapia ocupacional tres años y siguen sin saber leer o el que no era disléxico le puso un programa de dislexia y sigue con un déficit de atención lo que fuere el conocimiento es lo que nos permite operar y básicamente la idea es que para poder tener todos estos conceptos tengo que partir de un concepto muy básico que es que el lenguaje forma parte de ser humanos y que el lenguaje lo traemos es un constructo neurobiológico que lo traemos hay muchísimos estudios de trastornos del lenguaje en mellizos y en gemelos y la prevalencia en gemelos es de punto 8 quiere decir que si uno lo tiene la 80% de probabilidades es que el otro también lo tenga los estudios son muy impresionantes y aún de gemelos separados al nacer es decir criados en ambientes totalmente distintos y además hay hallazgos genéticos el FOXP2 y otros otros hallazgos del genoma que tienen que ver con el lenguaje y los trastornos del lenguaje familias donde corren los trastornos y el otro lo más común es que cuando tiene una consulta por su hijo por una dislexia bueno pues no lee y entonces uno pregunta bueno y dígame ¿alguno de ustedes tuvo dificultad en el colegio? ah no yo repetí primer grado hice tres veces me cambiaron de colegio tuve psicopedagoga toda la vida en una época donde no se diagnosticaba dislexia si yo era un vago mi papá decía que yo era un vago que no me gustaba estudiar no daba pie con bola dejé la secundaria no pude es decir es fuertemente hereditaria los trastornos del lenguaje y los trastornos sobre todo la dislexia es fuertemente hereditaria lo cual no quiere decir que sea necesariamente hereditaria no siempre se hereda muchas veces y habitualmente uno hace el diagnóstico de abajo para arriba así que bueno acá estamos muchas gracias tenemos cinco minutos si alguien quiere hacer una pregunta tenemos cinco minutos sí sí las dos es así muchas veces pasa por eso el proceso de la lectura es el mismo pero decirlo es más difícil que leerlo con la mirada lo que pasa que muchas veces el chico lo puede leer lectura silenciosa lo puede comprender muchas veces no algunas veces otras veces uno no sabe si lo entendió el chico dice que lo entendió y uno después cuando lo evalúa ves que no lo entendió entonces es muy complejo la medición la medición y el porqué de la comprensión del texto es difícil porque la comprensión del texto se puede ver afectada por la dislexia por los trastornos de atención por el nivel cognitivo y por las modalidades pedagógicas por lo menos tengo cuatro variables y se me pueden mezclar la realidad es que el sistema educativo argentino no enseña comprensión de texto presupone comprensión de texto pero no lo enseña lo cual después lo pedimos pero no lo enseñamos digamos se supone que es como la fruta quemadura que lo van haciendo solo pero no se trabaja muy sostenidamente sobre comprensión si se trabaja sobre tipos de textos cuestiones más formales de los textos pero no cuestiones más internas es una falencia absoluta sí sí es una falencia total ¿alguna otra? sí ¿verdad que te llevan el micrófono por el streaming? no, no es por el streaming cuando hablas de conciencia fonológica sí un poco pensando en lo que son las currículas específicamente de provincia de Buenos Aires son mala palabra para la currícula sí estamos en un problema serio entonces grave sí si no hay una mirada de esto realmente van a seguir apareciendo disléxicos a partir de tercer grado porque los trastornos del lenguaje tampoco forman parte de una dificultad que puede tener un niño y el bloque alfabetizador es otro cuando vos decís no los esperen cuando vos ya tenés un predictor podés esperar de segundo hasta más en algunos lugares es un problema no está contemplado está pensado como un bloque está contemplado digamos hay dos problemas uno es el de políticas educativas y otro es el de la formación docente y los dos son problemas que parten del mismo problema que es cuestión de educación general porque los docentes tienen la formación yo siempre digo no es culpa del docente no le podemos pedir al docente que sepa de dislexia si nadie le enseñó pero es un tema complejo y que no se atiende desde el punto de vista curricular ni de políticas educativas eso es cierto si si se solicita que en los programas se incluya el tema si se solicita que en los programas se incluya el tema a ver la pregunta es quién lo solicita si lo solicitan los gestores de políticas educativas no cada vez más que es un poco lo que hablábamos hoy con la gente de la Universidad San Andrés que organiza junto con Telefónica lo que hablábamos es que cada vez más hay las neurociencias en relación a la educación y todo este conocimiento mixto que va de la educación a la ciencia de los problemas yo siempre digo que la neurociencia aporta hacia dos lugares a la educación a la investigación de cómo se aprende y a la formación docente cada vez más trabajamos juntos y cada vez hay más cosas que se están haciendo como estos encuentros foros de calidad educativa hay muchas cosas que se hacen donde se empezó a incluir gente de nuestra formación en un ámbito yo no soy educadora es una pata una parte el problema es que hasta ahora hasta hace unos años la educación solo formó parte de la gestión de educación entonces ahora es como una cuestión de unificar más los criterios y de incorporar la otra pata que hasta ahora no estuvo incluida se solicita poco se hace mucho menos de lo que se debería hay algunos ejemplos maravillosos y muy sueltos pero no como políticas públicas generales del país ni de regiones no no les a mí me parece quería preguntarte los lingüistas que son los que estudian el lenguaje ¿cuántos lingüistas están al tanto de estos problemas de la dislexia? a ver los lingüistas es un ámbito muy grande es como decir los psicólogos la gente del lenguaje que se dedica a clínica y que se dedica a todo lo que es trastornos del lenguaje todos manejan trastornos del lenguaje y dislexia porque además se puso de moda entre comillas en los últimos años y hay gente con muy buena formación en la Universidad de Buenos Aires formando lingüistas entonces hay lo que pasa que en el ámbito clínico predomina los fonaudiólogos que tienen menos formación en dislexia pero menos lo cual no quiere decir nada y quiere decir que cada vez hay más tampoco es tan complejo la realidad es esta pero el tratamiento y el diagnóstico el tratamiento tiene que ser muy específico no es nada difícil pero es específico que si hay que trabajar cinco cosas y decir digamos y se mejora pero no es un tratamiento educativo general tenemos una acá y no sé si en la actualidad hay muchos digamos tipos que se diagnostican con retraso madurativo y digamos dentro de esto se encuadra el tema de que tienen grandes dificultades para adquirir la lectoescritura entonces a veces uno no sabe bien bueno para nosotros como educadores se nos complica esto de ver si realmente o sea cómo es diagnosticado este tema para diferenciar lo que es una dislexia es un retraso madurativo porque digamos desde la lógica uno entiende como que tiene que ver más con algo más general que abarca todas las áreas o también digamos lo motriz y nosotros vemos a veces en las escuelas que son chicos que tienen grandes dificultades mucho más en la adquisición de la lectoescritura que en otras áreas sin embargo no se la motiva como dislexia es exactamente así esto es muy interesante yo creo que vale la pena por ahí para cerrar el retraso madurativo es un diagnóstico que se hace hasta cierto punto además un chico en primaria ya está como fuera del esquema del retraso madurativo no puedo pensar hasta los 7 8 años después de lo cual ya el diagnóstico vira o a una discapacidad intelectual o a otra cosa pero el retraso madurativo es como una cosa más amplia en chicos más chiquitos lo que pasa es que cuando la evaluación no es muy específica y es bueno la lectura es como que es un vidrio oscuro que tapa todo un chico que en primer grado o en segundo grado no lee bueno es como un retraso madurativo no lee tiene problemas con matemática la prevalencia de los trastornos de cálculo en la lectura he aprendido hace poco es altísima yo pensaba que no y estando en un congreso en neuroeducación hace muy poco con los expertos mundiales en discalculia en cálculo era impresionante las cifras que contaban entonces uno le parece que bueno si no sumas si no restas si no lees un retraso madurativo y entonces queda como bollando y llega muchas veces a la consulta tarde tercero o cuarto grado con muchísimos déficits de todo tipo porque no fue trabajado como fue dejado a que madure la fruta del árbol y con muchísimos déficits de contenidos escolares y todo con lo cual van perdiendo el ritmo escolar todo esto que hablamos cuando en verdad lo que tienen es un trastorno específico psicolenguaje y una dislexia que si lo hubiéramos tratado antes la vida hubiera sido distinta a largo plazo vamos a poder hacerlo pero mientras tanto es un problema serio por eso por ahí como para poner un broche a esto yo creo que es muy importante los dos ámbitos por un lado está el ámbito clínico que es nuestra responsabilidad que es un diagnóstico adecuado pertinente y objetivo con los tratamientos que se siguen y la información al colegio de esto que siempre está mediatizada por los padres que está bien que sea yo le doy la información a los padres y los padres al colegio y por otro lado el conocimiento dentro del ámbito educativo de la existencia de la dislexia como el trastorno más prevalente de la escuela el 10% de los alumnos tienen este tipo de trastornos si la escuela que tiene 500 chicos se puede pensar que entre 40 y 60 de sus alumnos tienen esto y la que tiene 1000 tiene más o menos 100 y si no hacen algo la verdad que es un problema entonces cuanto más se pueda concientizar y trabajar de a poco en esto podremos de a poco ir evitando este tipo de cuestiones que a la larga son un problema solo para el chico el que padece eso es el chico así que bueno muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos a la larga Gracias por ver el video.